¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo video Vaya, vaya, vaya La película que se nos viene Los Increíbles 2 Los Increíbles es una película de mi infancia De toda la infancia, si no la has visto No, no sé qué ¿Qué está pasando aquí? Mucha gente, me incluyo Todos esperábamos la nueva película De Los Increíbles 2, ya salió el trailer Si este video es muy apoyado Mañana les subo otro video De todo depende de ustedes Si es muy apoyado y veo muchísimos comentarios Mañana mismo les subo otro video Así que de ustedes depende Vamos a tratar de que no nos dé un paro cardíaco aquí Entonces, por eso tengo mi gelatina Que ya no tiene Y unos cacahuates Behold, the Underminer Watch after Jack Jack But I thought we were gonna go with you You heard your mother trampolining We need a gas Superheroes are illegal We wanna fight bad guys I love the bad guys It defines who I am We're not saying you have What? Someone on TV said it Haha I was approached by this tycoon Was to talk about hero stuff Help me bring supers back into the sunlight We need Elastigirl Bye sweetie I'll watch the kids No problems I'll watch the kids No problems No problems Elastigirl Not the way you're supposed to do it dad They want us to do it I don't know that way Why would they change math Math is math Math is math Math is math All over Doozledorf Doozles are dozing Trials so True pain Closing I couldn't have done this If you hadn't taken over so well I've got to succeed So she can succeed So we can succeed I get it Bob What the? What the? What the? What the? I can't keep giving him cookies How? He's taken Nobody in his head What? What the? Parenting is a heroic act Done properly I need the shit Sin palabras Sin palabras Sin palabras Porque nada más el trailer de un minuto treinta Un minuto cincuenta ¿Por qué son así? Podemos ver muchos cambios aquí en la película Como vemos aquí en esta parte Pues ya son más grandes El niño que antes pues era un niño Ahorita ya es como un adolescente un joven Y al parecer lo que aquí está pasando Es que el niño Ya tiene más poderes de lo que se tenía planeado Es por eso que le quieren hacer un traje Todos sus poderes Porque como vieron Ya tiene el rayo láser Y luego se hacen fuego Y luego le salen truenos No se que tanto Y lo que yo veo Es que al señor Ya no lo invitan a ser super héroe Entonces nada más le hablan a su esposa Elástica Es lo que lo tiene molesto Porque nada más tiene que estar haciendo tareas Con este chaval De hecho lo que noté en el trailer Es que casi no hablan de la hermana Que nada más De hecho casi no salió Y creo que no puedo agregar algo más Creo que va a ser una película completísima Ya que en la primera película Tuvo de todo Pero nos dejó como picados Como de ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? Abajo en la descripción les dejo el link del trailer Para que vayan y lo vean Yo sé que siempre digo Abajo les dejo el link Y ahora que me doy cuenta Nunca lo dejo Pero esta vez sí Me dejen sus opiniones Aquí abajo en los comentarios Y quiero que me comenten Que película de este año Es la que más esperas tú Ya saben si este video es muy apoyado Mañana les dejo otro video Se me está haciendo agua en la boca Para que lo vean Mi infancia se vuelve a sentir aquí Con esta película Vean Vean como tiemblo No la estoy moviendo yo Miren, miren estoy temblando Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un likeazo Que no les cuesta nada En verdad no les cuesta nada Y si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ningún video De este peloncito papá Y aquí abajito te dejo mis redes sociales Donde en Facebook publico Diario, diario, diario Memes todos los días Ah pues sí, diario todos los días Bye En serio, necesito ir a verla Necesito ir a verla Ya Gua Gua ¡Gracias! Viva